¡Suscríbete! ¡Ah, esa camisa! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hace el mismo pasito de recién. Disculpenme, yo estaba en un tema serio. Estamos hablando del tema de... Y te doy vuelta, perdón, te doy vuelta y lo veo así. ¿Puedes hacer lo que le estaban haciendo las chicas, por favor, para que la gente entienda qué pasaba? Estás bien de ser, te pregunto. ¿Qué haces? Yo, imagínense, lo tengo enfrente. No se puede trabajar así. Yo, con lo que me cuesta ir para una frase, estoy ir para un tema seriamente inteligente. Y se te descoce. Y lo veo a este, moviendo la cola así, haciendo así. Perdón, perdón, perdón. No, todo bien. Una desubicación mía. No, por favor, más... ¿Vos lo conociste a Rosy o no? Sí, trabajé con Iliana también. Ah, vos hiciste la revista con Iliana. Calabró más Calabró. Que trabajaba Calabró también. De Family Show. No te quiero meter en este quilombo. No, 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 no. ¿Y las chicas? Igual es un tema muy delicado. Igual yo creo que tendrías que ir a declarar. No, no, no. Vos fuiste a contar, se te vio en la cuevita llevando y trayendo minas. ¿Cómo era Rosy? Rosy te pedía, Rosy te pedía, señorita. ¿Quiénes eran las chicas? Porque se viene ya el musical de Lourdes. Este bandana. Pero para él se hemos traído dos personas que la quieren. Que han compartido un montón de momentos para apoyarla. Para decirle, vamos con todo. Quiero que estés en el bailando. Están su ex coach y su compañera. Están aquí con nosotros, Marcelo Iripino y Lisa Vera. Dan, 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 hoy tu sueño es de alta. Dan, 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 abre tu mente. Dan, 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 hoy tu sueño es de alta. ¡Aguapa! ¡Aguapa! ¡Eh, eh, eh, eh! Si tú quieres bailar, hoy querrás caer a tu casa. Dan, 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 hoy tu sueño es de alta. Dan, 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 abre tu mente. Dan, 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 hoy tu sueño es de alta. ¡Ah! ¡Qué bien baila Lisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué lindos recuerdos! Sí, la verdad que... ¡Qué lindos recuerdos! Ya el tema musical. Yo no sé si porque uno tiene hermosos recuerdos de esa etapa de su vida. En lo personal, digo, ¿no? Me parece que... O bueno, un lindo recuerdo para todos. Pero bandana es sinónimo, no sé, de alegría, de esfuerzo, de poder llegar a lograr los sueños. Esperanza Esperanza, significa tantas cosas eso, ¿no? Muy carado ¿Qué te pasa por la cabeza cuando escuchás, volvés a bailar este tema? Uh, la juventud Estoy muy mayor No hablamos de la juventud No hablamos de la juventud porque el enmascarado acá La semana pasada Me trató de mayor Que ya estoy viejo para cojo No, viejo no, estás grande No me importa De antiguo Así que después yo quiero hablar seriamente con el enmascarado Qué feo lo que dijiste Seriamente Vintage No, la verdad que como decía Bueno, vos sabés que ella era como mi polla, ¿no? No quiero que escuche Lourdes, Lourdes no está escuchando No, no, no está escuchando No, igual las quiero a todas Pero Elisa cuando salió a bailar conmigo Que hacíamos el estudo que hice con vos Sí La vez pasada Cuando yo la vi dije Esta piba la rompe Estaba con todas unas rastas Era como todo un... Ah, te acordás Trenza Trenza Era como un dinosaurio De Susana Era una muestra Una muestra De 19 años Venía de la matanza Pero no, pero fue genial Y aparte eran chicas Que se identificaban mucho Con las chicas que la iban a ver ¿No? Porque ahí Lo bueno de esto también De los grupos es Estaba la chica que estaba un poquito más gordita La que estaba más flaquita La que estaba... Y estaba bueno porque había... No está esta cosa de la discriminación ¿Viste? Que dice Tienen que ser todas flaquitas De ojos verdes, azules ¿No? Y después no sirven ni para ver si llueve Y ellos Lo que tenían las chicas era esto El estilo de vida de cada una No, no Y con eso vos pudiste comprar La casa de tu papá ¿No? Eras vos la que... Nosotros teníamos casa Lo que sí hicimos fue Agrandarla Mejorarla Pusimos las cuentas a cero O sea, te damos muy Viste al borde del borde Con el tema económico Aparte fue justo en 2001 Uy, cierto El quilombo O sea, fue tremendo Y te salvó la vida eso Me salvó Desde todo punto de vista Desde todo aspecto Desde lo personal Desde lo económico Aparte era lo... O sea, es lo único que sé hacer O sea, otras cosas No puedo Ya intenté cocinar Pero no Bueno, bienvenido Siéntense porque tiene que venir a posar A Lourdes ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? O sea, queda al lado de May Al lado de ella Lo que vos quieras Desmontamos todo esto Porque se viene el musical En vivo Por eso no tenemos todo esto Porque vamos a empezar a correrlo Se viene el musical de Lourdes Ya, eh Enseguida Y el chato Fede está mirando de ideas Vamos a ver si puede llegar a quedar Hoy mismo Señoras, señores Antes vemos el paso de Lourdes Por Popsar Y ya se viene el musical ¿Sabe bailar? Sí, sabe bailar Mirá Bueno, sí Estuve preparándome Ardos días Para estar así Espléndida Con mi sombrero Que hace como 50 años Que lo tengo Y me acompaña En todas las tocatas Cantatas Que uno realiza ¿Qué haces, Lourdes? Bien, bien ¿Cómo va? Tento de haber llegado hasta acá ¿Ah, sí? Sí Directamente me preguntaron Qué hondo tus datos Lo del Colón ¿Qué estuviste haciendo En el Teatro Colón? Estuve en el Colón de Niños Cinco años Haciendo O sea Formamos parte del Instituto Así que Teníamos teatro Lenguaje musical Contanos ¿Qué temas preparaste? Empecé con el tema de Madonna Y bueno No sé Qué sé yo En el momento No sé qué hice Y después del tema lento Un pedacito A nosotras Las chicas nos hacían Sentar en un banquito Ellos decidían Te decían el resultado Y te ibas Yo no fui Al banquito Vení, vení De cabeza pasaste Me dijeron así Así que nada Fue una alegría Salí saltando Como siempre Así que bueno Vas de cabeza Para la próxima etapa Sí, Dios, Dios Ahora me puedo mover Todo lo que quiero Me saco el gorro Vete, papá Trato de contenerme Porque estaría gritando Una desaforada Salta La mejor ¿Qué es? No, no, no Mi improvisación Antes que yo Pasaron un montón De chicas Y empecé a ver Lo que hacía Marcel Y cómo improvisaban Y nada Yo no quería ir No quería pasar por eso Porque soy cara dura Ya lo deben saber Pero hasta cierto punto Teníamos que hacer un espejo Me quedé mirándolo Como diciendo ¿Qué estás haciendo, mono? Yo no puedo seguir Lo que estás haciendo Y bueno, Lourdes En un momento De la decisión Se lo Vas a ser parte de Europa Lourdes En la tercera popstar Hola a las chicas A la nueva popstar No sé cómo va a ser la reacción Síganme Para mí fue una experiencia Cuando me llegó la propuesta De dirigir este grupo Yo pensé que no iba a poder La verdad que nos llevábamos muy bien Y tuvimos Nunca tuvimos una discusión Jamás Nunca, ¿no? Tuviste que ponerlos en penitencia Jamás El día del espectáculo Van a bailar con esta No, la verdad Me acuerdo cuando nos dio los tacos Para ensayar Dance, dance, dance Hoy tu sueño es real Dance Sí, sí, señores Mirá lo que es el estudio Ya tenemos todo preparado Mirá las luces Mirá las luces Mirá Mirá Está todo preparado Para que Lourdes haga su musical Tenemos efectos Mirá Humo, mirá Mirá Más humo ¡Esa, José! ¡Fuego! ¡Vamos, Copperfield! ¡Fuego, humo, todo junto! ¡Dale, vamos, vamos! Señoras, señores En el próximo bloque El musical de Lourdes Aquí en vivo Logrará entrar bailando Estamos todos acá expectantes Ya te han sentado todos Pausa muy cortita ¡Fuego, humo! ¡Dame fuego! ¡Vaya, Lourdes! ¡Vamos! ¡Fuego, humo, todo junto! 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 lugar porque tiene el musical de Lourdes enseguida ya para ver si puede estar al Bailando 2016. El que hacía Pablito Ruiz, ¿se acuerdan? Hoy es el de los perros, ¿no? Hoy van a ver como un participante canta mientras los perros lo van tirando y lo van mordiendo. Impresionante, tenés que verlo. Señoras y señores, cortame todo. Llegó el momento y ya están los chicos preparados. También, chicos, también. Tenemos el estudio totalmente despojado porque se juega su participación en el Bailando 2016. El aplauso para seguir a Lourdes. ¡Lourdes! Mírala, mírala, mírala. Venga, venga, venga. ¡Dios, ya, total! ¡Ídola! ¡Te amamos, Lourdes, boludo! ¡Ona! ¿Para qué te fuiste, Lourdes? ¿Estás nerviosa? ¡Ponete el micrófono en la boca, nena! ¡Me siento muy bien! ¡Me siento muy bien! ¡Estoy contentísima para vos, Barney! Escúchame. Vimos el ensayo recién. Es un fuego lo que vas a hacer. Es un fuego, bueno, montado por Cintia, por todos los coreógrafos de acá, de Ideas del Sur, que realmente hacen un trabajo increíble. ¡Bravo! Toda la producción, chicos, no saben lo que trabajan estos chicos. Es impresionante. Y va a ser un popurrí de... ¿Popurrí no se dice más, chicos? ¡Metli! 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 ¡Estamos antiguos! ¡Estamos antiguos! Bueno, para mi mamá, popurrí. Mami, popurrí van a hacer. ¡Papurrí, mami, vamos a hacer! De lo mejor es tema de bandana. ¡Papurrí de bandana! Bueno, ¿estás lista? Sí. Prepárese, prepárese. Vamos, chicos, ustedes arrancan de ahí. Esto empieza muy abajo. Señoras, señores. Va increíble. Chato Prada, Fede Hoppe están mirando de la oficina. Marcelo estará en su casa. ¡Vamos, Lourdes! Y atención. ¡Sí! Está todo listo. Señoras, señores, logrará estar en Bailando 2016. ¿Lourdes? ¡Sí! Se viene el musical de ella. Música maestro. ¡Vamos! Si tú quieres bailar, querrás, sabrás que este es el momento a vos. Cuando todo está al revés en mi cabeza y las cosas no son como las que el mundo pesa y solo quiero irme de aquí. Entonces llega la noche no hay tiempo para reproches yo no me pierdo esta noche La vida se empieza a celebrar La vida se empieza a celebrar Hey, hey, hay una luz con el red de flor Hey, hey, que enciende tu alma y tu corazón Hey, hey, que va marcando tu dirección Hey, 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 nene Hey, hey, hey Me preparo para caminar Que buen tema No me ha lleno y tu sonrisa por encontrar Es temprano al mismo par amor Y no estás Esa noche se pone mal Maldita noche Quisiera olvidar Maldita noche ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Maldita noche No quiero esperar Quizás aprendas a estar En soledad Si tú quieres bailar Quierrás, sabrás Qué difícil No me tu amor ¡Woo! Taz, taz, taz Hoy tu sueño es mi Taz, taz No voy a abrir tu mente Taz, taz, taz Hoy tu sueño es mi Taz, taz Si tú quieres bailar Quierrás, sabrás Y este es el momento guapo Taz, taz Hoy tu sueño es mi Taz, taz Hoy Abre tu mente Taz, taz No voy a abrir tu sueño No voy a abrir tu sueño Taz, taz Abre tu mente ¡Sí! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡We 바로 arriba! ¡ Teraz va para arriba! ¡Sí! ¡Bravo,idor! 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 ¡Bravo,edar! ¡Qué lindo! ¡Muy bueno! ¡Genia total! ¡Qué linda! ¡Oh! 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 ¡Genia! ¡Bravo! ¡Linda, linda! Chicos, cantó en vivo, ¿eh? ¡Muy bien! Y no tenía coros ni nada. Sí, Lisa, ponete las pilas. Me imagino poniéndote en tu lugar lo que te mueve, lo que te hace acordar, todo lo que viviste. No, chicos, que no saben, el cariño intacto de la gente que nos sigue, que dada esta oportunidad también se dio como la posibilidad de que nos digan nada, vamos, viste, el talento que hay en Argentina, la gente, yo soy una remadora, Lisa también, somos chicas de barrio que se nos cumplió un sueño y nada, gracias Idida del Sur y a toda la gente que realmente... ¡Bravo! ¡A Bailando, a Lurre! ¡Vamos! Gracias, de verdad, gracias, gracias. Es siempre una nueva oportunidad y realmente no quiero pasar desapercibida esta emoción porque creo que es el sueño de mucha gente que nos está viendo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y aparte de la fuerza que tiene. Yo espero que se haya transmitido otro lado a la pantalla. Tremendo. El estudio, una energía, unas ganas, se nota que lo sentís en la sangre, se nota que te hace feliz hacer esto. La verdad, pocas veces he visto un clima así en el piso desde la fuerza, ¿eh? No de la emoción, pero de la fuerza. Para todos ustedes, realmente es increíble se levantaron un poquito. ¡Bravo! 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 ¿Te puedo dar un consejo? No, no, no tengo un micrófono. Tranquila. Un solo consejo te doy. Está bueno que lo expreses porque a veces la gente dice y no porque lloras y que... Está buenísimo porque tiene que ver que estás viva, que estás haciendo lo que te gusta y Ideas del Sur siempre da esta oportunidad. Yo cuando tuve que hacer el Bailando para mí también fue muy fuerte y te digo que si entras la vas a pasar bomba y divertiste y pasala súper. ¡Vamos todavía! ¡Bien! ¡Gaby! ¿Tenemos algún mensaje? ¿Algo de esta Gaby? ¿Algún mensaje? ¿Algún mensaje? ¿Algo? Todavía no. ¿Todavía no llegó ningún mensaje de Charlo? Porque la verdad que... Yo te digo la verdad me parece que después ya tiene la participante... Igual parece re cursi, pero de verdad lo digo ya con esto yo estoy feliz, ¿eh? No, no, no. Es una re divertida y ocurrente. Fueras al margen, ¿eh? Lo digo. No hay arrastra público, tiene potencia. La potencia impresionante, ¿no? La verdad. Muchísimas gracias. Bueno, bueno. Es lo mío. Es realmente tener la posibilidad de hacer lo que siempre soñé y para lo que estudié y me formé. Y es re lindo poder hacerlo en un lugar súper pro como este, chicos. Así que sin orgullo. Los chicos, los bailarines realmente... Acá tenemos un compañero igual que con Mandana nos acompañó. ¿Quién? ¿Cuál? Lo que pasa es que creció mucho el nene. En un momento no lo reconozco. Y yo te conozco a algún lado. Y vos qué pensás, que vos sola venís más grande, ¿no? Bueno, no sé. Se ve que se me estaba fallando la vista un poco. Bueno, y contame vos, Lisa, que también estás... Lisa, baila bien. ¿Por qué me llamaron a mí? No, no. No, boludo. Lo que pasa... Yo acabo de llegar, mi amor. Te lo veré. Ella es viajante. Te lo veré como labura esta hija de puta. Labura, labura. Sí, perdón. Acabo de llegar el mensaje. Uy. Ay, ¿qué dice? Ay, no. Por favor, Chato. Estos mensajes te hacen... Vuelven la bandana ahí. Vuelven. Vuelven. Ay, ¿qué dice? ¿Qué dice? Chato, ve que dice Chato Key, ¿no? Uy, Chato Key. Ay, quería hacer como otro casting. Chato Key, ve que dice Chato. Chato. Ay, Chato no, Key. Al Chato le mando un beso que... ¿Ve que dice Chato, no? Acá dice Chato. Chato Key, dice. Chato. El Chato Prada dice. Ay, ay, ay. Dios mío. No sabía que esto iba a pasar hoy, bueno. Vamos a tenerlo yo. Ay, José. Sí. Que lo lea Guido, yo no quiero leer esto. Lo lea Guido, yo no quiero leer. No, pero que no te lo lea. ¿Por qué me hacen leer estas malas noticias a mí? Y aparte te va a estar leñado a parar, José. Te lo leo yo. El Chato Prada dice. A ver. Me encantó. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Que lo dice Chato Prada, eh, no lo dice un 4 de copa. Lo dice Chato Prada. Bueno, sale con una Lourdes, es inteligente. Es inteligente. Quiero que haga un musical con un tema que no sea de bandana y tiene posibilidades. ¡Bien! 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 Muchas gracias. Gracias, Alexander. May Alexander por haber venido. Gracias, May. Gracias, May. Gracias, Iripino. Gracias, Liza. Gracias, amor. Gracias a vos. Gracias también, Lourdes. Y se viene. Se viene todo ese musical. Nos vamos bailando. Nos encontramos mañana de 6.30. Los queremos mucho. Chau, hasta mañana. Gracias. Gracias. Si quieres bailar, querrás, sabrás que este es el momento guapo. Cuando todo es tarde.